Hola queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chile Sustentable a todas ustedes, a todos ustedes también. Contarles que somos una iniciativa que nace hace 12 años y que lo que buscamos es a través de nuestras plataformas contribuir a generar un Chile más sustentable, un Latinoamérica más sustentable y por supuesto un planeta más sustentable. Sin duda un gran propósito que no podemos hacer solos, un propósito que cobrará vida en la medida que ustedes también se sumen a nuestra causa. Soy Cata Droguet, estamos hoy día en el Parque Inés de Suárez, acá en la Comuna de Providencia, que nos aloja como siempre para ponernos a disposición de ustedes, de los contenidos, de todo lo que ustedes nos van mandando constantemente a través de las redes sociales y tantas iniciativas ciudadanas que hoy día hablan de lo social, que es transversal, que es muy importante que podamos poner el ojo ahí y también de lo medioambiental. Estas dos cosas juntas, estos dos temas juntos, lo social y lo ambiental, es lo que construyen un mundo más sustentable. Te doy la bienvenida, comenzamos así con un nuevo programa. Continuamos con Chile Sustentable y te quiero dar un dato, sobre todo a ti que eres maestro, maestra especialista, para que encuentres todo lo necesario para seguir avanzando en nuestra plataforma gratuita sodimac.com slash todoconstructor e infórmate sobre nuestros próximos cursos a través de Facebook en vivo, además de todos los cursos liberados disponibles en nuestro canal de YouTube. Sodimac Constructor, somos más socios que nunca. Estamos en Chile Sustentable siempre entregándote datos y alternativas para hacer las cosas de una manera amigable con el medioambiente. Continúa de la mano de nuestro recorrido. Huella local nace de un diagnóstico respecto a la situación de muchas de las municipalidades y comunas del país, donde tenemos un estado que tiene una gran cantidad de recursos, que no necesariamente llegan a esas comunas, porque gran cantidad de los recursos que tienen que llegar a estos territorios están condicionados a la presentación de proyectos complejos de arquitectura, ingeniería. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos como huella local es, a través de alianzas públicos privadas, es apoyar técnicamente a los gobiernos locales para desarrollar proyectos de alto impacto social que la comunidad demanda y que hoy día son necesarios. En muchos ámbitos, agua potable, alcantarillado, pavimentación, sedes sociales y otros, nuestro principal cliente, digamos, es el territorio. El territorio define lo que nosotros hacemos. Estamos hoy día ya trabajando en más de 25 comunas del país con más de 30 empresas en esta nueva gobernanza para el desarrollo local. En primer lugar, hay una brecha importante entre el estado y el sector privado. Nosotros, a partir de lo que hacemos en la fundación de nuestro modelo, hacemos que converse el sector privado con el estado representado por el municipio para que el sector privado conozca esas prioridades y esos esfuerzos que ya tienen las empresas, tanto en acción social como en responsabilidad social empresarial, se canalicen también o conversen con las prioridades que tiene determinada el municipio en sus instrumentos de planificación. Entonces, nosotros primero rompemos ese hielo que existe entre el sector privado y el sector público, que es tan necesario que conversen. Y a partir de esa conversación atacamos otra brecha, que son la falta de infraestructura y equipamiento en muchos de los territorios del país. Hoy día en Chile, por citar un ejemplo, tenemos más de 1.200.000 personas que están con carencia de agua potable y eso significa que hay que generar proyectos de agua potable rural o soluciones particulares. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, proyectos de ese tipo y así una serie de proyectos de infraestructura que nos piden las municipalidades que son muy necesarios, como pavimentos, veredas y otros que para la ciudad o para las capitales regionales no parecen ser la prioridad, pero efectivamente nos encontramos que todavía hay un Chile que demanda por esas cosas que no están cubiertas. Como mensaje me gustaría que la ciudadanía comprendiese que las desigualdades en Chile no solamente son de ingresos, ni también a nivel multidimensional en términos de las personas. Institucionalmente también existen desigualdades. Tenemos municipios que tienen un presupuesto per cápita por sobre el millón de pesos y otros que tienen menos de 100.000 pesos para gastar por persona en los distintos territorios. Esto genera inequidades en términos de las condiciones habilitantes para que un ser humano se desarrolle en los municipios y nosotros entonces estamos mostrando estas desigualdades y atacándolas con nuestro modelo. Pero es muy importante que se entienda que nosotros estamos poniendo un grano de arena, pero se necesita conciencia respecto de esa desigualdad estructural en términos institucionales. Hoy día un niño en una comuna de Cochamó saca de puntaje en una prueba Simpson 40% menos que el de Puerto Vara. Eso no es casualidad. Eso tiene que ver con una desigualdad estructural que tenemos que combatir a nivel territorial, donde todas las desigualdades que conocemos, tanto de ingresos, de infraestructura, de servicios, se replican y se multiplican en los distintos territorios de Chile. Por eso es que es importante mirar el territorio en su integridad para efectos de combatir esta desigualdad en el país. Nuestra página web y nuestras redes sociales son todas iguales, es arroba hueyalocal y en la página web www.hueyalocal.cl. Es importante que la ciudadanía sepa que para contactarse con nosotros no es necesario ser una empresa, no es necesario ser un municipio o no es necesario ser comunidad. Lo importante es que si se comunica a la comunidad, nosotros le vamos a decir que vamos a ir a contactar al municipio y a la empresa. Si se comunica a la empresa vamos a ir a contactar al municipio y a la comunidad y si viene un municipio a nosotros vamos a decirle que la comunidad y la empresa son relevantes. O sea, la idea de esta nueva gobernanza es en serio. Nosotros creemos que es clave que estos mundos conversen. Por lo tanto, cualquiera de estos estamentos puede acercarse a nosotros y lo que nos ha pasado es que últimamente lo que hemos generado son mesas de convergencia donde llamamos a todo el sector privado. No estamos esperando que una empresa se haga cargo de un territorio, sino que empresas chicas y grandes, incluso las que compiten en el mercado y habitan un territorio puedan colaborar a partir de este modelo. Así que la invitación es que se acerquen desde todos estos estamentos para que podamos colaborar con ellos. Amigos, continuamos. Esto es Chile Sustentable. Como siempre, vinculándonos con ustedes a través de nuestro Instagram, Chile Sustentable TV, en donde también van a encontrar estos contenidos que revisamos acá en el programa, ecodatos, ecogestos también, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento local, el comercio justo que hoy día también se hace tan necesario. Volvamos a consumir en los almacenes de barrio, también a todos esos pequeños emprendedores que hoy más que nunca en esta época de pandemia requieren de nuestro apoyo. Ahí en nuestro Instagram van a encontrar toda esa información. Y si tú eres un ecoemprendedor, también te invitamos a que nos escribas, conectes con nosotros y por supuesto, encantados, vamos a mostrar las alternativas que tú también tienes desde tu ecoemprendimiento. Esto es Chile Sustentable. Estamos disfrutando desde acá, desde este parque maravilloso que nos aloja, el Parque Inés de Suárez, haciendo el recorrido, que es lo que nos convoca esta tarde, que es aprender sobre temas de sustentabilidad. Continúa nuestro programa. No te despegues de las pantallas de la red. La crisis climática que atraviesa nuestro planeta y las consecuencias negativas que está teniendo en la actualidad y de cara al futuro son incalculables, siendo, en palabras de la ONU, una amenaza existencial. ¿Qué ha llevado a la humanidad hasta este punto? La respuesta es compleja, dado que son múltiples los factores que están involucrados, siendo uno de los más relevantes nuestra forma de consumir y específicamente cómo nos relacionamos con el mundo de la moda. Lo cierto es que cuando pensamos en las industrias que más dañan al medio ambiente, lo común es pensar en las energías, el transporte, la minería e incluso la producción de alimentos. Sin embargo, es la industria de la moda la que representa a la segunda más contaminante del planeta. Es así, según cifras de Naciones Unidas, la industria textil utiliza cada año 93 mil millones de metros cúbicos de agua, un volumen suficiente para satisfacer las necesidades de 5 millones de personas. Además, cada año es responsable de arrojar al mar medio millón de toneladas de microfibra, lo que equivale a 3 millones de barriles de petróleo. Lamentablemente, aún hay muy poca conciencia ciudadana al respecto. Sabemos todo el impacto social, ambiental, económico, cultural que hay detrás de la industria textil y creo que las personas ahora buscan más información, que eso cada vez ha sido más progresivo. Recordemos que al momento de comprar una prenda, nosotros estamos dando un voto a todas las prácticas que se realizan detrás de ella. Y pienso también que las redes sociales han sido un gran aporte para ir informándonos qué pasa detrás de ella y por supuesto así invitándonos a cambiar nuestras formas de comprar. Además de las repercusiones a nivel hídrico, este sector produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos, empeorando así las graves consecuencias en el cambio climático y el calentamiento global. Es más, cada segundo se arroja o se entierra o quema una cantidad de textiles equivalentes a un camión de basura. El gran problema es el modelo de la moda rápida o el fast fashion que ofrece a los consumidores cambios constantes de colecciones a bajos precios, motivándolos a comprar y desechar ropa frecuentemente. Podríamos señalar que la vulgar industria del fast fashion, no modo desechable, es responsable hoy de iniquilar la industria textil nacional, ya que el 97% de la ropa que consumimos en Chile es de importación. Además es importante señalar que se producen alrededor de 150.000 toneladas de ropa y calzado al año y esta ropa en su mayoría está confeccionada por un 80% mujeres en países de tercer mundo, en situaciones infrahumanas, trabajando 14 horas diarias y además actualmente sin ningún tipo de protección por el COVID. La industria textil hoy está contaminando en gran porcentaje el mar y los ríos. Esos microplásticos y toxinas tienen que pensar que regresan nuevamente hacia nosotros en la cadena de alimentación. Yo no quiero ser responsable que mis hijos coman plástico. Así la producción de prendas de vestir se duplicó en el periodo comprendido entre el año 2000 al 2014 y Chile no aporta datos adelantadores, ya que somos el segundo país que más gasta en ropa en Latinoamérica. Más allá de la responsabilidad que le cabe a las empresas, cada ciudadano juega también un rol a la hora de equilibrar este dañino modelo productivo. El papel del consumidor dentro de todo esto es súper importante porque es él finalmente el que tiene que elegir frente a una prenda usada o una prenda que provenga como del fast fashion y de toda esta industria. Entonces por lo mismo es fundamental la elección que él tenga. Pese a los pocos esperanzadores datos, lo positivo es que los productores y consumidores de moda están cada día más conscientes de que necesitamos hacer cambios e incluso grandes empresas comienzan a integrar en sus negocios principios de sustentabilidad a la vez que existen iniciativas y organizaciones que trabajan para impulsar una cultura basada en terminar con el desperdicio y potenciar la reutilización. Es por eso que nace The Ropantic Show, un evento sustentable que une diferentes alternativas de consumo sostenible. Hemos unido el intercambio de ropa seleccionado por medio de un showroom en donde toda la familia puede sacar toda la ropa pasiva que usted está utilizando en su closet, llevarla, cambiarla por fichas y volver digamos a seleccionar ropa que utilice. Además trabajamos con talleres creativos para desarrollar las habilidades, junto a eso charlas educativas para inspirar a la población a cambiar a un consumo más inteligente. Creemos en que las industrias creativas junto a las industrias del triple impacto pueden cambiar el trabajo para un bien común. En Feria Ferio igual nos hemos preocupado de que no sea solamente el enfoque como en moda de esta ropa que vendemos y en tendencia y todo eso, sino que también tratamos de darle la vuelta medioambiental. Por ejemplo en Feria Ferio lo que hacemos aparte de darle un enfoque tan de moda a todo esto, también al mismo tiempo tratamos de concientizar a los usuarios de lo que están comprando y de que lo que están comprando si genera un impacto. El análisis está más que claro, tanto las empresas al momento de producir como los consumidores al tomar una decisión de compra deben ser responsables y entender que todo lo que hacemos, incluso el acto de cómo y qué vestimos, impacta profundamente en nuestro entorno. Y a esta hora también en Chile Sustentable siempre tenemos en consideración a todos ustedes que son maestros, maestras y especialistas para que encuentren todo lo necesario y seguir avanzando en nuestra plataforma gratuita sodimac.com slash todoconstructor. Infórmate queridos maestros y maestras sobre nuestros próximos cursos a través de Facebook en vivo, además de todos los cursos liberados disponibles en nuestro canal de YouTube. Sodimac Constructor, somos más socios que nunca. Y junto a Sodimac, por supuesto, continúa el recorrido de Chile Sustentable. Ecoemprendimiento, datos y ecogestos y por supuesto todas esas iniciativas que nos encanta mostrarte en la pantalla de la red, por supuesto a esta hora de la tarde. Hoy para muchos emprendedores y emprendedoras uno de los grandes desafíos ha sido cómo enviar los productos después de que ustedes o yo los compramos, ¿verdad? Hay alternativas de reparto, muchísimas, pero también hay alternativas de reparto sustentable. Es por eso que quisimos conocer en este capítulo una alternativa para ti, emprendedor, emprendedora, para que tus despachos puedan ser, por supuesto, siempre desde una perspectiva ecológica y amigable con el medioambiente. Veámoslo en la siguiente nota. ¿Cómo te diste cuenta tú, Sergio, de esta crisis que hay con respecto al CO2 y, bueno, cómo estamos decontaminados de CO2? Sí, que todo parte primero por ser amante de la bicicleta y ahí uno se va dando primero el cambio personal que te da la bicicleta y luego cómo uno puede ayudar a ese cambio. Entonces ahí inicie con un proyecto de ver si yo me puedo transportar en bicicleta, además se puede llevar carga. Hemos llevado carga hasta los 100 kilos, que es lo que aguanta esta bicicleta. Ya. También se le puede adicionar trailer, entonces se pueden llevar más cosas de bulto. Entonces es como hacerle la competencia y ver la realidad. Ya estamos saturados tanto en contaminación, en cantidades de vehículos y en el ruido que se produce, entonces hacer un reparto más amigable y de menos impacto. Ese es como el fin. Sergio, ¿cómo ves tú que la gente está tomando conciencia con respecto a la contaminación y con respecto a todo el daño ecológico que le hemos hecho al planeta? Sí, hoy en día ya las redes sociales han sido muy fuertes para dar a notar todo el daño que se está produciendo y no solamente el medio ambiente, hay que empezar a ver un poco las ciudades. Primero, ¿qué daño nos estamos haciendo nosotros al tener el estilo vida que tenemos? Y obviamente eso se ramifica al medio ambiente, tanto para las próximas generaciones, que queremos para ellas y no podemos ser tan individualistas de pensar solamente de nosotros disfrutar y no dejar nada para el futuro. Es tomar conciencia, ¿cierto? Sí. De qué es lo que está pasando y de cómo hemos saturado y hemos usado el planeta, lo hemos estrujado. Sí, creyendo que es de nosotros, creemos que el planeta es de nosotros y nos pertenece, tenemos muy poco respeto y a nosotros ya al nacer producimos un daño, pero obviamente hay que tratar de reducir ese daño y si hacemos un poco de daño, ¿cómo devolvemos ese daño que estamos causando al planeta? Entonces, para mí la bicicleta, eso es lo que me entregó primero, la bicicleta es como una pequeña revolución silenciosa, que quizá uno no empieza pedaleando pensando en que va a ser un gran cambio, pero uno, como te empieza primero a salud, a mejorar, y das cuenta que el CO2 que entrega, el impacto a la ciudad que entrega es mínimo, entonces ahí te puede un poco más clever y ver cómo puedes llegar un poco más adelante en esa reestructuración de paradigmas que hay. Cuéntanos de esta bici, porque esta bici no es como parece llegar y comprarla en cualquier parte, ¿cómo es la estructura? ¿dónde la mandaste a hacer? Ya, mira, principalmente, nosotros cuando ya tenemos repartos que ya superan los que se puedan llevar en mochila, porque también hacemos repartos en bicicletas tradicionales, que es súper más habilidoso, ocupamos la carga, que se llama en bicicleta de cargo. ¿Cómo se llama? Cargo bike. Cargo bike. El modelo es danés, pero una persona que en Concepción la empezó a construir para que sea de un acceso mucho más fácil. ¿Cuál es la gracia de esta bicicleta? Que aguanta hasta 100 kilos pesos. Todos dicen, ¿cómo tanto? Pero tiene un juego de cambio, este por lo menos tiene un juego de cambio de 3 de 8. A ver, vamos a ir a mostrar. Si quieren, después la pueden probar y quieren andar. Obvio, obvio que la vamos a probar. Entonces, en base a eso, uno va, viéndose ejemplo en altura, va reduciendo, jugando con los cambios para que no se haga tanto peso. Nosotros hemos llegado hasta San Carlos Tapoquindo con esta carga sin problema. Obviamente no con los 100 kilos, con menos kilos, pero se puede mover, por lo menos en las principales comunas que Santiago realiza este tipo de reparto, que son las empresas online con las que yo trabajo. Entonces, en cargo puede llegar sin problema. Si quieren saber cómo funciona y ver en más detalle el reparto, nos pueden escribir a hola.repartosustentable.cl También por las redes sociales, por Reparto Sustentable o en la página web, que es repartosustentable.com Y a esta hora también en Chile Sustentable, siempre tenemos en consideración a todos ustedes que son maestros, maestras y especialistas, para que encuentren todo lo necesario y seguir avanzando en nuestra plataforma gratuita sodimac.com slash todoconstructor. Infórmate, queridos maestros y maestras, sobre nuestros próximos cursos a través de Facebook en vivo, además de todos los cursos liberados disponibles en nuestro canal de YouTube. Sodimac Constructor, somos más socios que nunca. Y junto a Sodimac, por supuesto, continúa el recorrido de Chile Sustentable. Ecoemprendimiento, datos y ecogestos y, por supuesto, todas esas iniciativas que nos encanta mostrarles en la pantalla de la red, por supuesto, a esta hora de la tarde. Lady Guagua nace hace casi siete años, cuando yo estaba terminando mi último semestre de la universidad y tuve a mi hijita y tenía tres meses y yo estaba sin pega. Entonces, bueno, nunca fue un proyecto, nunca fue pensado, fue algo súper orgánico, como nació Lady Guagua, porque yo, entonces cuando se dio esto de que nació, fue porque yo rapeé a mi hija y le creció el pelo bastante como feíto, como pasto. Y quise comprarle algo para taparle esa como chasca y no encontré, porque en esos años no había tantos accesorios. Y busqué, busqué y no encontré, definitivamente. Y me puse a hacerlos yo, en esos años. Y comencé a ofrecerlos. No tenía ninguna mamá amiga, pero comencé a ofrecerlos en grupos de mamás, mamás emprendedoras. O sea, me comencé a meter en este rubro y les gustó. Así que comencé a vender de a poquito y me fue bien. Lady Guagua se encarga 100% de hacer accesorios sustentables, reciclamos telas y creamos accesorios. Y la tela que ocupamos de reciclaje son de nuestra misma clienta. Entonces, nosotros hacemos trueque. El trueque de productos por ropa o por telas. Entonces, yo contacto a las clientas, las que quieran hacer trueque, me mandan sus prendas, yo las evalúo y les doy una gift card virtual, en la que la pueden canjear en la página web. Y así hacemos el trueque. Ha funcionado perfecto, así que espero seguir haciéndolo con muchas clientas y muchas personas que se suman a esta iniciativa. La propuesta principalmente de Lady Guagua es utilizar los residuos de la gente, esas prendas que nadie cree que podrían tener otro uso. A veces uno compra algo y lo deja de usar y ahí queda, como tirado. Y nosotras queremos eso, queremos darle una segunda vida a esas prendas. Bueno, recién hicimos este giro del reciclaje. Antiguamente, cuando partimos en Lady Guagua, no reciclábamos. Yo importaba telas. Entonces, no iba mucho conmigo, porque yo soy bien pro al reciclaje, a ocupar ropa de segunda. Entonces, quise hacer un proyecto y darle una vuelta. Quise darle un giro a Lady Guagua porque quería que fuera algo que me representara más. Y por los tiempos de hoy en día, creo que hay tanta tela, hay tanto material, hay tanto residuo, que ¿por qué no ocuparlo? Era necesario. El mensaje que yo le daría a alguna emprendedora o alguna mamá que está pensando en independizarse, es que tenga claro sus gustos. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuáles son sus prioridades de la vida? Y sus prioridades son tener tiempo. Tal vez no ganar tanto al principio, pero sí tener la libertad del tiempo y calidad para muchas actividades, se lo recomiendo. Y no esperar a tener un monto elevado para la inversión. Yo partí, y lo he contado en mis redes, yo partí con 20.000 pesos. O sea, yo nunca junté un monto gigante para invertir. Yo comencé a hacer las muestras, yo comencé a hacerla a mi hija. Entonces, se puede partir con muy poco. Y tienen que dar el primer paso, pero si están seguras, que esta es la vida que quieren tener. Bueno, el Lady Guagua lo pueden encontrar en Instagram. Ahora estamos 100% enfocadas en Instagram. Y las voy a atender yo, porque yo me encargo de todo el Lady Guagua. Y eso, la página web, el catálogo, todo lo disponible está ahí. Todo lo que van a ver tal vez no esté, porque nosotros tenemos un... vamos rotando el stock. Porque son telas recicladas, entonces lo que van a ver tal vez en las fotos que están publicadas, se puede ir de un día para otro. Pero esa es la propuesta del Lady Guagua al final. Es tener diseños únicos y colores únicos dependiendo de las telas del reciclado. Esperamos hayan disfrutado de este Chile Sustentable el día de hoy. Que algo de todo lo que nos mencionaron haya generado impacto en ustedes, que les haya gustado. Y por supuesto que lo pueden implementar. Hoy día se hace muy necesario que nosotros, los ciudadanos, generemos el cambio que estamos buscando, ¿verdad? Ese cambio en lo social, en lo ambiental, para construir un Chile menos desigual. Eso es lo que buscamos también acá en el Chile Sustentable. Así que todas tus ideas, tus iniciativas, si eres un ecoemprendedor, todo eso nos interesa poder mostrarlo acá en pantalla. Para eso estamos 100% disponibles. Así que puedes revisar nuestras redes sociales, inscribirte también en nuestras actividades, que también siempre estamos comunicando. Y por supuesto, siempre sintonizar Chile Sustentable, para que juntos construyamos ese Chile que todos queremos. Soy Cata Droguiet, les dejo un mensaje de saludos, de agradecimiento, y nos vemos próximamente en un nuevo Chile Sustentable. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau.